Los oces salen a unos 2.000 kilómetros por segundo. Hay que bajar esa velocidad porque los neutrones tienen que chocar para que se produzca la reacción liberadora de energía. Por eso se usa el agua pesada, para ralentizar los neutrones. El agua común es H2O. El agua pesada D2O. O es oxígeno. H, hidrógeno. Y D, deuterio. Una clase de hidrógeno más pesado que el hidrógeno común. El agua pesada se usa como moderadora. Reduce la velocidad de los neutrones. Baja su velocidad de 2.000 kilómetros por segundo a 2 kilómetros por segundo. Entonces se produce el choque. O sea, resumiendo. Se coloca bastante uranio, se aprovecha el calor y cuando el uranio pierde rendimiento, se cambia. Sí, eso es lo básico. Pero naturalmente las operaciones se tienen que hacer en lugares cerrados y seguros. Con controles automáticos que mantengan la reacción en el nivel correcto, para que no se apague ni se dispare. A ver, radioactividad. Desintegración de los átomos que liberan partículas y energía. El núcleo que se desintegra choca contra otros núcleos y se produce la reacción en cadena. Si se controla, se obtiene energía útil. Con el uranio natural se fabrican píldoras cerámicas cilíndricas de aproximadamente un centímetro de diámetro. Y se las aloja en fila dentro de tubos metálicos de unos 4 metros de largo. Con unos 200 de esos tubos se hace un manojo, parecido a un paquete de fideos rectos, que se pone en un tubo más grande, de un metro de diámetro. Eso se llama elemento combustible. Los elementos combustibles son bastante radiactivos y se deben guardar sumergidos en agua. Cuando se juntan algunas decenas de esos elementos en el reactor, la radioactividad de unos desencadena mayor radioactividad en los otros y se produce calor. Se calienta el agua pesada que los rodea y luego ese calor se transfiere al agua ordinaria, con la que se produce el vapor que impulsa las turbinas acopladas a los generadores de energía eléctrica. El reactor funciona dentro de un recipiente hermético y este se aloja por seguridad dentro de otro que contiene las posibles fugas y hasta una eventual explosión. De todo eso, solo asoma sobre el terreno la mitad superior. Los residuos nucleares se guardan en lugares seguros y son vendidos a países como Japón, que luego los utilizan en otro tipo de reactores que Argentina hoy no tiene. Voy a proponer un juego. Imaginemos que una persona temerosa se pregunta qué pasaría si el barco que va a Japón se hunde. Bueno, ahí surge otra creencia fallida. Un barco con carga radioactiva que se hunde en el mar, desechos atómicos que se abren y liberan su carga mortal y tiempo después... Para la ficción es muy atrayente, pero hay que decir que ese riesgo es insignificante, porque el material se almacena en recipientes dobles que resistirían ese percance y otros más graves. Es un panorama promisorio el de la energía nuclear en la Argentina. Sí, pero no siempre fue así, ¿eh? ¿Ah, no? No. En 1994 hubo una paralización casi total por falta de recursos. Pero en el 2004 el Estado Nacional reanudó la actividad nuclear que comenzó con la puesta en marcha nuevamente de la construcción de Atucha II, de la ampliación de la planta elaboradora de agua pesada de Arroyito en Neuquén, de la recuperación de la planta de enriquecimiento de uranio Vilcanilleu en Río Negro y del desarrollo del prototipo de reactor Karen 25 MW, que es como una mini central nuclear que Argentina comercializará a países o islas con redes eléctricas pequeñas. También se planea aumentar la potencia de la central de embalse en Córdoba, construir la cuarta central nuclear y encarar otros proyectos energéticos nucleares. Si no hubiera sido por esa interrupción, Atucha II ya estaría funcionando, porque su construcción es más rápida que la de otro tipo de centrales. Su construcción usa 50 veces menos hormigón que, por ejemplo, la de una central hidroeléctrica de la misma potencia. El combustible nuclear que va a usar Atucha II diariamente entra en el baúl de una camioneta. En cambio, para producir esa energía con combustible fósil, hacen falta 2.000 toneladas diarias de carbón. La potencia de Atucha II será de 743,1 megavatios, aproximadamente un tercio de la que consume la ciudad de Buenos Aires, o un 5% de la que utiliza el país. Eso es mucha potencia en relación con el tamaño. Con 20 de esas cúpulas, se alimentaría el país entero. La electricidad de 21.000 voltios va a un transformador de alta tensión y de ahí se conecta a la misma línea de 500.000 voltios que ya funciona con Atucha I. Esa línea se conecta con otras, de modo que la energía que se produce en esta central puede alimentar cualquier punto del país y algunos países vecinos según cómo se conecten o desconecten los interruptores. ¿Qué hace aquí? No, 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 está delongando. Es gigante este lugar, ¿eh? ¿Seguimos? Dale. Bueno, estamos siendo bastante claros con el tema de hoy, ¿no? Sí, pero yo sigo pensando en la persona temerosa. Hagamos algo, pongamos en escena posibles preguntas que surgen del temor y el desconocimiento. Bueno, dale. A ver, supongamos que yo soy una persona con muchos prejuicios sobre el tema. Está bien, a ver, señorita prejuiciosa, pregunte. ¿Es posible que haya percances en una central como esta? ¿Percances como cuáles? Como una explosión nuclear que desintegre las ciudades más cercanas e imposibilite la vida en la zona por 200 años. Bueno, vamos. Bueno, vamos.